Número favorito? 7 Colón favorito? Azul Canción que no te gusta? Cualquiera Black Eyed Peas Deporte que practicarías si no jugaras al voley? Básquet Ídolo afuera del voley? Estimil Spielberg Posición de voley que no te gusta? Central Incha de que club? River Atención Quintero! Tenes algún apodo? Lula Bondi o Subte? Subte Frío o calor? Frío Casosa común o light? Común Fecha importante para vos? 8 de Julio País que te gustaría visitar? París Comida favorita? Tacos Bebida favorita? Coca La previa o la fiesta? La previa Juntada con amigos o salir a bailar? Juntada con amigos Dormir con medias si o no? Si Acento favorito? Quien? Acento favorito? Colombiana Contame un chiste malo Ha habido una vez una casa malisima Cantante o banda favorita? Louis Armstrong Cosa que llevas siempre con vos? Mi celular Que super poder te gustaría tener? Volar Palabra favorita? Hola Que super poder te gustaría tener? Volar Palabra favorita? Hola Hola Música en inglés? En español? En inglés Palabra favorita? Hola Pisa con ananá o sin? Sin Sos ordenado? No Describite en tres adjetivos? Eh... Gracioso, simpático, eh... fachero Alguna actitud que no soporte se lo demás? Eh... Egoístas Viajarías al futuro o al pasado? Al pasado Saber cómo o cuándo vas a morir? Cuando Eh... Quien es el más gracioso de la selección? Chicho Eh... Que es lo primero que te fijas cuando conoces a alguien nuevo? La sonrisa Si pudieras comprarte cualquier cosa ahora mismo, que comprarías? Una Ferrari ¿Tenés tatuajes? No ¿Tenías uno? No Si Si? ¿Donde? En el brazo ¿Dormir con sueño o comer con hambre? Comer con hambre ¿Lees? No ¿Parte de tu cuerpo que más te guste? Eh... Mi cara ¿Parte de tu cuerpo que menos te guste? Mis pies ¿Coleccionás algo? Películas ¿Cuándo fue la última vez que mentiste? Ahora ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Eh... Hace mucho ¿Cuál es tu mayor miedo? Eh... Morir ¿De qué te querés recibir? De... Director de cine ¿Nombro de un profesor que te haya marcado? Eh... Bruno ¿Perros o gatos? Perros ¿Película favorita? Eh... El graduado se llama ¡Hey! ¡Ahí está el ganador de ganador! ¡Nos estamos muy orgullosos de ti, Ben! ¿Cómo estás, Trackstar? ¿Qué vas a hacer ahora? Voy a ir al lado por un minuto ¡Oh! Lo pensé con tu futuro ¡Tu vida! Bueno, eso es un poco difícil de decir Porque hay vision softly creeping ¿Serie favorita? No me gustan las series ¿Gusto del lado favorito? Menta granizada Eh... ¿Gusto del lado que odies? Menta granizada San Bayón ¿Tocás algún instrumento? Eh... No, pero me gustaría tocar el... ¿Cómo se llama? el saxo ¿Qué canción te gustaría aprender a tocar en el saxo? La vi en Rose ¿Hobbies? Eh... Mirar películas ¿Qué es lo que más extrañé de tu infancia? Eh... Ser chico ¿Sos supersticioso? No ¿O una canción que te sepa es la letra del derecho y del revés? Eh... La de... No digas nada, creo Eh... Auto de tus sueños Eh... Uh... ¿Cuál es el emoji que más usás? El de... Este ¿Cuál es el emoji que menos te gusta? El... El que está enojado ¿Crees en la mala suerte? No ¿Y en el karma? Sí, sí, en la mala suerte sí En el karma también ¿Red social favorita? Twitter ¿Red social menos favorita? Facebook ¿Cuál es tu foto favorita de tu galería? Eh... Alguna de mi novia ¿Cosa más cara que hayas roto? Un vidrio en una casa de unos amigos y papás que valió como 5 mil dólares Uff... Decía un trabalengua Eh... Pablito clavó un clavito que clavito clavó un palito ¿Cine o Netflix? Eh... Cine ¿Frase o palabra que más digas? Eh... Hola ¿Cuál es el nombre real más raro o gracioso que hayas escuchado? Eh... Alguna del programa de ese, Diego Casca, creo que se llamaba Pija, vale así No, 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 es verga él ¿Quién es el mejor de la Play del equipo? ¿En la Play Editation? Sí, sí, sí Eh... Creo que Jan Eh... ¿Quién es el mejor jugando al truco? Yo ¿Mate amargo o dulce? Dulce ¿Cuándo fue la última vez que dormiste menos de tres horas? Mi fiesta de desados ¿Sos de postergar alarmas? Obvio ¿Cuántas veces? De millones ¿Qué idioma te gustaría dominar al 100%? Eh... Francés o el italiano ¿Cuál es tu peor hábito? Eh... Comerme las uñas ¿Sabes cocinar? Sí, más o menos ¿Qué es lo más inútil que hayas aprendido en la secundaria? Eh... Dos más dos ¿Ruido que más te moleste? Eh... El... De las moscas ¿Volor favorito? Azul, dije Uh, terminamos ¿Volor favorito era? Sí, sí, sí Sí, sí Pero bueno, ya fue El señor No 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 Gracias por ver el video.